Cuéntame un cuento de aquellos tiempos que te contarán a ti De esos que hicieron que tú soñaras, que me hagan soñar a mí Cuentolandia es un espacio creado para niños y niñas de alrededor, de 4 a 9 años, donde compartimos cuentos e historias y nos divertimos usando el arte como expresión. Es un lugar mágico dentro de la biblioteca, pensado para ellos, para ir acercándolos de a poquito a la literatura, para que puedan disfrutar del lugar y también de las actividades que les proponemos. Los cuentos son seleccionados con muchos propósitos, los analizamos y jugamos con la historia. No solo que nos divertimos con los niños contando estos cuentos, sino también que ellos ponen en práctica habilidades como la lectura, la escritura, la comprensión, la atención y la memoria. Jugamos con su imaginación y creatividad. Y también dentro de este espacio ellos pueden aprender a compartir, a trabajar en grupo, a aprender sobre valores y otras cosas que van surgiendo en cada encuentro. En Cuentolandia leemos, escribimos, jugamos y aprendemos a reflexionar y despertar la mirada crítica para debatir ideas con los demás. Por eso vamos planteando desafíos en donde el objetivo es que aprendan muchas cosas que les servirá para la vida y que además puedan compartir con la familia. Y por supuesto, no nos olvidamos de la diversión. Cuentolandia quiere que sean felices en estas experiencias, que disfruten de la literatura. Por eso proponemos usar el juego y el arte para expresar lo que aprendimos. El taller está coordinado por la psicopedagoga Sofía y Julieta y los esperamos con muchísimo cariño. Cuéntame un cuento, hoy es el tiempo, hoy que soy niña, mamá, porque he escuchado que el tiempo vuela y la niñez se nos va.